¿Lo vamos a dar a su madre antes o después de la celebración? La celebración se la vamos a dar nosotros. ¡Vamos, arre! El Señor de los Cielos, temporada 9, es un poco regresar a las raíces. ¡Código rojo, uno! Repito, ¡código rojo, uno! Lo que somos los castillas. ¿Qué? Lo que llevamos en la sangre. ¡Lunes! Aurelio regresa a ser el mismo Aurelio de siempre y peor. ¡Aurelio! Literalmente despierta la bestia, no solamente en Aurelio, sino en toda la familia. ¡Lúcia, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! Es un Ismael que ahora quiere más, quiere ver qué le toca a él. Está todo listo, jefe. Está contento de que su padre esté vivo, pero también él perdió poder. Lázate para México y después te digo qué hacer. Estamos. Él ya sentía que tenía como que las riendas del caballo y de repente le dijeron, no, bájate. Él está tomando otra actitud y podría decirse que está yéndose un poco a ser un poco más oscuro. Estos pobres morros se van a quedar sin papá. Mira qué irónica es la vida. Por más que tratamos de unirnos, de ser románticos, de salir de este mundo, no se puede. Tú ya sabes que eso de la felicidad a mí no se me da. Rutile en la octava temporada termina dolida, pero tal vez con más ganas que nunca de encontrar un futuro mejor para su hijo. Tienes que entender la realidad de esta familia por lo que tenemos que pasar. En esta nueva temporada vamos a ver a una Diana que no solamente es la típica que estamos acostumbrados a ver. Sabes que te estás metiendo en el infierno, ¿no? Al haber perdido a toda su familia por estar metida en esta vida, su hermana es lo único que queda, la única que le queda de los ahumadas. Yo quiero que mi hermana esté aquí, yo quiero que esté aquí conmigo. Mecha se va a transformar. Ahora pertenece a la familia Casillas. Más te vale que lo que le hayas dicho a Aurelio sea cierto, ¿eh? Para Mecha ha sido muy fuerte darse cuenta que su hijo no está haciendo lo que ella pensaba, que ella trabajó tanto para sacarlo de este mundo de los narcos, de los polleros y darse cuenta que él está metido en esto. Lo que quiero saber es en qué andas, indime la verdad. ¿Qué verdad? Colisión en el mundo de Mecha con Diego porque una madre nunca quisiera tener en riesgo a su hijo y por otro lado Diego, pues Diego quiere todo el fuego y todo el plomo que hay en el mundo. No me vuelvas a poner una mano encima, perro, que te mordes. Esta temporada va a estar explosiva. Está llena de acción, llena de pasión. Con mucha furia. ¡Con los Casillas! ¡No se juega! Con mucho dolor. Aurelio viene con todo y la familia también viene con todo. Se despierta la bestia y se despiertan muchas bestias. Gracias. ¡No se juega! ¡No se juega! ¡No se juega ¡No se juega!